En 3, 2, 1, ¡Calle 7! Arranca de esta manera, señoras y señores, el Enredado Infernal. La última competencia de la tarde. El que se lleva esta competencia se lleva el día. Y ambos equipos tienen una victoria de su lado. El equipo rojo se llevó la primera, el equipo amarillo la segunda. Y acá entonces vamos a ver qué equipo celebra la victoria en la tarde de hoy. Marlene, por parte del equipo amarillo, Ross por parte del equipo escarlata avanzando rápidamente las chicas en este Enredado. Y van parejas prácticamente una al lado de la otra. Marlene quizás tendrá un medio movimiento, pero Ross recorta. Esto está cerrado. Y mire, somos una franquicia internacional, claro que sí. Derechos reservados. Aquí viene la campanada. La oportunidad para el equipo rojo modelo. Sale con el relevo. Mientras que por parte del equipo amarillo quien tiene la oportunidad es Brian. El equipo rojo ahora toma la iniciativa. Luego del primer minuto de la competencia se van adelante por un par de pasitos. Pasitos que pueden ser remontados en cualquier momento si cometen algún error. Enfoque total el que tiene el equipo escarlata. Mientras que el equipo amarillo trata de acercarse peligrosamente en manos del actual campeón del campo de batalla. Señoras y señores, avanza Brian. Avanza también modelo. Señoras y señores, en el punto de partida espera Sol en el carril rojo. Espera Eddie Kellis en el carril amarillo. Esto está favoreciendo a el equipo escarlata hasta el momento, pero todavía no se puede cantar victoria hasta que termine. Campanada. Sale Sol. La campanada amarilla. Le da la oportunidad entonces a Eddie Kellis. Y esto, Alfredo, está cerrado. Puede ser para cualquiera de los dos equipos. Ha cerrado la competencia, Marco. Está interesante. Es una competencia que descansa muchísimo. No es tan rápido. Es decir, los competidores no van tan rápido. Pero la verdad es que es muy desgastante. Cuando llegan a la campana están extenuados. Y atención, este domingo a las 9 de la noche. Usted hoy, bueno no, hoy no. El domingo a las 9 de la noche disfruta del conmovedor estreno de El Odio que Das. Conoce la historia de estar una chica que vive en medio de dos mundos. Disfrútala aquí en Cinema Telemetro, tu canal de películas. Saca ventaja a las cibritas. Sol va a salir de la estructura para darle ventaja a su equipo. Se desconecta y campanada. Tres campanadas para el equipo rojo. El equipo amarillo. Eddie Kelly se desconecta. Campanada también. Sale Gustavo y sale el Facundo. Facundo que vino a reemplazar hoy al señor Nelson. Y parece que lo ha hecho bastante bien. Está participando de la tercera competencia. Es muy bueno para hacer este tipo de pruebas enredados. Muy versátil el competidor para atacar este tipo de circuitos. Toma el pañuelo Facundo. Se conecta rápidamente y viene de regreso al circuito. Ahora, ¿qué le puede estar afectando a Facundo por estar fuera de ritmo en esta competencia? Podría ser el cardio. Cuando llegue a la campana, usted le va a ver la cara a Facundo. Va a estar bastante cansado. Pero lo cierto es que lo está haciendo muy bien el competidor. Termina de hacer el circuito. Prácticamente solamente le queda salir y desconectarse. Mantiene la ventaja para su equipo. Punto. Campanada para el equipo rojo. Monica Lee. Sale también a toda velocidad a tratar de mantener esa ventaja que tiene el equipo rojo. Sori. Vamos a ver si se pone el casta como el día de ayer que hizo su circuito. Ahí está. Ahí está la cara de Facundo. Muy bien, Facundo. Hizo un excelente circuito y mantuvo el ritmo hasta el final. Sabemos que es muy desgastante esta prueba y usted lo hizo excelente. Avanza, Sori. Avanza, Mónica. Coco muy pendiente como buen capitán de la Fiebre Amarilla. Muy atento a lo que hacen sus competidores. Rosemary, por un lado, también está pendiente de lo que hace su equipo. Nunca ha sido capitana de equipo, pero siempre ha estado a la disposición de su equipo. Y siempre está muy pendiente de que todo salga bien también de las retenciones del equipo amarillo. Siempre es la que reclama y por allí han ganado una cantidad de puntos. Gracias a Rosemary, que está siempre pendiente y muy atenta a la competencia. Campanada para el equipo rojo. Cinco campanadas. Sale muy a toda velocidad, Marco. Esta prueba está muy desgastante, pero los competidores están preparados para este tipo de circuito. Y también esto sirve de preparación para lo que va a venir en la etapa individual. Se empata la competencia hasta el momento en cantidad de campanada, pero la ventaja es en las manos del equipo rojo, Marco. Este es el tipo de competencia en donde la práctica lo es todo, porque tiene que conocer exactamente el camino delimitado por la soga para poder avanzar de una manera fluida, sin complicarse, sin enredarse. Y hasta el momento el equipo rojo está demostrando mayor fluidez. Pero Kevin, muy rápido en su pasada, a ver, se acerca al equipo amarillo, porque Moya viene ya retornando. Pero Kevin, uy, tiene problemas con el moquetón. Ese segundo y medio que se demora ya le permite entonces a Moya recuperar la ventaja, irse nuevamente, despegarse, para que el equipo escarnata se mantenga adelante. Buen trabajo por parte de todos los competidores hasta el momento. Y el equipo escarnata se mantiene otra campanada más, la oportunidad es para Paola. Mientras que Kevin está a punto de terminar el recorrido, pero cada segundo se complica más la competencia para el equipo amarillo. Campanada, la oportunidad es para Tapasco. Avanza a toda velocidad, mientras que Paola es quien está realizando el recorrido en el carril escarlata. Los rojos, oh, cae Paola, cae Paola, por allá metió la mano. Esperemos que no se haya lastimado por allá la manita. Toma el pañuelo, viene de vuelta Paola, mientras que Claudia sigue avanzando entonces por parte del equipo amarillo tratando de acercar a los suyos. Y saludos para Givelli de León que está de cumpleaños, hoy cumple 14 años, felicidades cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, Claudia Tapasco con el pañuelo en posición, viene de regreso hacia la campana. Veamos si el equipo amarillo puede hacer lo necesario para recortar esta distancia. En una prueba tan complicada como esta, pero sale por el parte del equipo rojo la señorita Rosmaria a tratar de mantener a su equipo adelante. Parece que Claudia está a punto de salir. ¿Quién espera en campana es el señor Brian? No, quien espera en campana es la señorita Marlene. La señorita Marlene sale de campana. 30 segundos de competencia prácticamente lo que queda, Rosmaria avanzando. Las dos hermanas en el circuito, Marlene la campeona del campo de batalla de calle 7 Panamá, sale por parte del equipo amarillo, se acaba el tiempo. Eso quiere decir prácticamente que va a terminar en campana porque solamente restan 10 segundos de competencia. Rosmaria se conecta, regreso a la campana con el pañuelo. La señorita Ros, el tiempo, señoras y señores, culmina y la campana determinará la victoria del día, señoras y señores. Rosmaria atacando de buena manera el circuito, termina la competencia y los 300 puntos se van para el equipo. Rosmaria atacando de buena manera el circuito, termina la competencia y los 300 puntos se van para el equipo.